En este vídeo me voy a dirigir a los de mi gremio y cuando digo de los de mi gremio que es donde en el estatus en el que me encuentro ahora que es el de pensionista me voy a dedicar a dirigir a los viejitos a los míos no a los míos y a los vuestros los viejos son de todos pero a estos que no se enteran mucho y si se enteran pues les da lo mismo ellos dicen bueno bueno ese gobierno ha estado mucho tiempo yo voto al otro y no no miran a qué a qué otro están votando bueno me quiero dirigir a ellos porque hay mucho hay una bolsa muy grande de pensionistas una bolsa muy grande que votan al PP no llegan a final de mes bueno no llegan al día 15 y llegan al día 15 pero votan algo irracional pero votan a ellos les tiras con la bandera y se agarran a la bandera esa que esa bandera de la que se han hecho dueños estos del PP y de Vox y de Ciudadanos parece ser que nada más que españoles son ellos ¿no? o sea aquí el que el que no no comurga con sus ideas pues no es español aquí los españoles son ellos y son los que reparten los carnes bueno pues yo me dirijo a ellos porque a ver si a ver a tienen que hacer un poquito de memoria un poquito no mucha porque está reciente ¿no? en Madrid lo tienen más claro todavía y los votan se los han cargado sin ningún pudor o sea han hecho un genocidio y los han votado pero refiriéndome a lo que cobran los pensionistas se les olvida muy pronto se les ha olvidado muy pronto que esta gente le subió ya no el coste del IPC sin el coste de la vida ¿no? el 0,025 el 0,25 el 0,25 ¿vale? esta gente le han subido los gobiernos que tenemos ahora el de izquierda ese ilegal ese que tenemos ese que el Frankenstein ese el 8,5 pues parece ser que les molesta que les paguen más y entonces pues votan a la derecha para que le quite eso que no quieren eso que se lo quite ah y si de paso le vuelven a poner el copago en los medicamentos que se lo pongan pues eso es lo que se viene como esa gentuza vuelva a ganar el día 23 de julio eso es lo que se viene eso es lo que se viene como esa gentuza vuelva a ganar el día 24 de julio